Hablando de empresarios, porque quiero ir a este tema esta semana, perdón que sea tan arrogante decirlo así, mi querido Jesús, pero tuviste tarea esta semana y nos vas a revelar precisamente quiénes son esos empresarios que se beneficiaron con los contratos de las cárceles en tiempos de Felipe Calderón. Usted recordará, usted que nos ve, que nos escucha público consentidor, recordará que la semana pasada el presidente López Obrador y precisamente la secretaria de Seguridad Pública dieron a conocer que en tiempos de Felipe Calderón se privatizaron las prisiones en México y se otorgaron una serie de contratos a politicazos, decían incluso hasta el dueño de un medio de comunicación, empresarios, dueños, cuñados también de Salinas de Gortari, para que pudieran operar las cárceles, cárceles que son verdaderamente terribles, de las peores del mundo, cárceles por ejemplo en la que estuvo siendo perseguido nuestro amigo Jesús Lemus, cuando dio a conocer la verdad sobre Genaro García Luna, fue puesto injustamente en el penal de Puente Grande, usted lo recordará perfectamente y luego absuelto, obviamente porque es inocente de todas las acusaciones en su contra. Bueno, pues ahora Jesús nos va a dar a conocer más información al respecto. Somos todo oídos, querido amigo. Gracias, gracias Toño. Sí, como acordamos la vez pasada no tenía los elementos, pero bueno, ya indagando, investigando un poco, creo que ya estoy en posibilidad de darte un reporte, ahora sí Miquel Toño y a nuestro público de Sin Censura, sobre lo que es toda esta situación. Y déjame decirte que la mafia del poder que ha dejado al descubierto el presidente López Obrador, solo en lo que hace al negocio que hicieron con las cárceles mexicanas, el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna y el hoy ex presidente Felipe Calderón, ya incluya por lo menos una docena de importantes hombres de negocios. Entre los empresarios que se beneficiaron vendiendo a sobrecosto los servicios de manutención de los presos en cárceles federales, destacan Carlos Slim, del que ya hablábamos, por supuesto, con su empresa Ideal, Federico Martínez, con Treco, Bernardo Quintana, con la empresa Ica, Hipólito Gerardo, perdón, Hipólito Gerald Rivero, con la firma GIA, Eustaquio de Nicolás con Jómez, Adrán García Pons con la firma Arenal, y Olegario Vázquez Raña con Prodemex. Ahorita te platico de Olegario Vázquez Raña, que es el empresario dueño de medios, y es al que se refería la otra vez el presidente de la República. Pero déjame decirte que estos empresarios, entre otros, con una serie de contratos irregulares plagados de vicios, de opacidad y sobrecostos, se embolsaron más de 226 mil millones de pesos, tanto en la construcción de algunas cárceles federales, como en la prestación de servicios para la manutención de los presos. En este último renglón, los beneficios económicos ascienden a más de 16 mil millones de pesos, solo en lo que hace algunos de los contratos recibidos en la administración de Felipe Calderón. Durante el gobierno de Calderón, hasta los presos resultaron un negocio, mi querido Toño, y eso fue un negocio para unos cuantos poderosos, pues su manutención fue entregada a empresas particulares, las que vendieron a como quisieron ese servicio al gobierno federal, resultando esto en un inmejorable negocio con muchas ganancias. Por cada preso que fue recluido en las cárceles federales durante el sexenio de Calderón, las empresas concesionadas al servicio de alimentación, vestido y medicamento, obtuvieron utilidades de más de 3 mil pesos al día por preso, al establecer que el costo promedio de gasto al día por cada interno era el promedio de 3 mil 500 a 3 mil 200 pesos, cuando en realidad se les pudo mantener con menos de 100 pesos diarios. Por eso se entiende que durante el gobierno de Felipe Calderón, como parte de la política pública establecida por Genaro García Luna, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, se arreció la reclusión de personas acusadas falsamente de delitos federales, pues además de que daba una falsa percepción de que se estaba pagando, perdón, de que se estaba ganando la guerra contra la delincuencia, también significaba un verdadero negocio. Durante el gobierno de Felipe Calderón, hay que recordar, más de 223 mil 883 hombres y mujeres fueron encarcelados, los que dejaron utilidades por más de 671 mil millones de pesos, perdón, dejaron utilidades por más de 671 millones de pesos al día, lo que en un año suma más de 245 mil 151 millones de pesos a favor de grupos de empresarios beneficiados por la federación. Oficialmente, a estas personas privadas de la libertad se les mantenía a cuerpo de rey dentro de las prisiones federales, así se decía, con un costo cargado al erario por las empresas prestadoras de servicios en promedio de entre 3 mil 500 a 3 mil 200 pesos. Pero la manutención real se pagaba fácilmente con menos de 100, como ya lo hemos dicho. Al menos así lo evidencian las condiciones de vida de estos internos, los que recibían un uniforme cada año, un par de zapatos cada dos años, no tenían acceso a medicamentos ni servicios de salud, y la alimentación era raquítica, fincada en una dieta de frijoles, arroz y agua. Y esto era lo que ellos cobraban, los empresarios cobraban, como por 3 mil 500 pesos. En esta situación, llama la atención del caso de la empresa Prodemex, que es la que nos trae el caso, que es propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña, el magnate de los medios de comunicación, propietario de la cadena periodística Organización Editorial Mexicana, que es la editora de la cadena de periódicos El Sol, que publica por lo menos 35 periódicos en todo el territorio nacional. Olegario Vázquez Raña, el dueño de Prodemex, es el padre de Olegario Vázquez Aldiz, el dueño de Imagen Televisión, Imagen Radio, Imagen Digital, Imagen Deportes y el periódico Excelsior. Medios que se han distinguido por sus constantes críticas infundadas hacia las políticas del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no es para menos esa campaña de ataques contra el gobierno de la Cuarta Transformación, pues a la llegada de esta administración, el grupo empresarial Prodemex, que hizo grandes negocios con los gobiernos de Calderón en materia de servicios de manutención de internos y construcción de cárceles y otros servicios de obras públicas en el gobierno de Rita Peña Nieto, ha visto reducidos sus contratos de proveedor con el gobierno federal. Fuera de los contratos que tienen que ver con las cárceles o servicios para personas privadas de la libertad, el grupo Prodemex logró en las dos pasadas administraciones un total de 433 contratos de obras públicas o suministros de materiales para el gobierno, los que le dieron utilidades por más de 485 millones de pesos. Esos contratos, la mayoría otorgados por adjudicación directa, no fueron renovados por la administración del presidente Obrador. Lo que hace entender la razón de la campaña de ataques que realiza contra la Cuarta Transformación, los empresarios Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, a través de la cadena de medios y sus periodistas que mantienen la nómina. Hay que recordar que a través de Prodemex y sus filiales DIP, Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria SADCB y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán SADCB, los Vázquez tenían a su cargo la manutención de los presos de las cárceles federales de Durango y de Michoacán. En la cárcel de Durango, el costo por día por preso fue cobrado al gobierno federal en 2,867 pesos, mientras que en la cárcel de Michoacán se cobró por cada preso por día la cantidad de 5,069 pesos. Es decir, en Durango, con una población interna de 1,887 presos, las utilidades al día fueron de 5,410,000 pesos, lo que en un año fue una ganancia neta de 1,974 millones de pesos. En la cárcel de Michoacán, estos empresarios de los medios, también metidos al negocio de las cárceles, al día ganaban con 1,222 presos que mantener más de 6,164,000 pesos, lo que en un año les representó utilidades por 2,260 millones de pesos. Por eso se entiende, mi querido Toño, la molestia de estos empresarios, los que aprovecharon todos sus medios, los que hoy aprovechan todos sus medios de comunicación y no han dudado en lanzar esa campaña de ataques al presidente López Obrador, el que es el único responsable de que se les haya caído el millonario negocio que mantenían con las cárceles y a costa de miles de personas privadas en su libertad. Esa es la tarea cumplida, mi querido Toño. Híjole, qué grueso. O sea, mientras hablaba yo estaba así de ¡Qué duro, qué fuerte! Y corrígeme si me equivoco, ¿qué no Vázquez Raña, además de ahora saber que tiene este contrato para operar cárceles, ¿qué no también es dueño de los hoteles Camino Real? ¿Qué no también es dueño de los hospitales Ángeles? Ya sabemos obviamente lo de Grupo Imagen. ¿Qué no él tiene todos estos negocios, querido Jesús Lemus? Sí, bueno, aparte de que está metido en los negocios que ya decíamos de los medios de comunicación y que tan solo con la cadena de los soles tiene también para sacar muy buenos contratos económicos del gobierno federal, también está metido en otros sectores como es el de la salud, también es dueño de los hospitales Ángeles, de la cadena de hoteles que ya mencionabas, y también está metido en otra distribución de alimentos para las dependencias del gobierno federal, también suministra calzado y equipo para algunos cuerpos policiales en algunas entidades del país, también está metido incluso en el ramo de la industria farmacéutica, entonces es muy amplio, es muy variado el sector empresarial que maneja el grupo de los Vázquez, sobre todo Olegario Vázquez Raña, y bueno su hijo Olegario Vázquez Aldir está más metido básicamente a los medios de comunicación y a lo que son los hospitales, pero sí tienen una gran capacidad de negocios y por supuesto que están inscritos en el registro de proveedores del gobierno federal y siguen a la fecha insistiendo, nada más que pues ahora ya hay licitaciones y ahora es más difícil que por amiguismo con Padre Albu se les otorguen esos contratos, pero ahí siguen, entonces creo que a la medida en que el gobierno federal lo otorgue, el gobierno federal actual siga otorgando contratos, podría bajar la campaña de ataques por parte de los medios de comunicación, por el contrario, si no cede el gobierno a entregar contratos a esta empresa, a estos empresarios, pues tendremos que seguir viendo esos ataques inusitados y desmesurados que hacen desde la televisión, desde Imagen Televisión o desde simplemente el periódico que se hace como el presidente de la República. me parece horrendamente mórbido que el señor Vázquez Raña le proporcione a usted servicios de un cuarto de hospital, de una habitación de hospital, de una habitación de hotel y de una celda en una prisión. No sé cómo decirlo de otra forma, esto es absolutamente mórbido, ¿no? O sea, imagínense el pensarlo, el reflexionarlo, el filosofar al respecto, es terrible. Y aparte de todo, usted lo vea por las noches, bueno, vea a un Ciro Gómez Leiva hablando de lo que dice, de lo que opina, de lo que necesita el señor Vázquez Raña. Esto es para mí muy descorazonador, preocupante, mi querido Jesús. ¿Qué te parece que vamos a hacer